La primera edición de la Noche en Blanco, que tendrá lugar en la ciudad de Linares el día 11 de junio, el viernes 11 de junio. Me acompañan en la mesa, como podéis observar, la gerente de la Cámara de Comercio y el presidente de Acil, porque, bueno, son los colaboradores quienes hacen posible esto y, además, todos tenemos la misma intención, y es comenzar a dar el pistoletazo de salida a lo que vamos a empezar ya a que sea la dinamización en las calles de Linares. Bueno, pues, como digo, con esto damos el pistoletazo y vamos a intentar que todos los meses haya algún tipo de evento que ayude a dinamizar la ciudad, el comercio y la hostelería de Linares y, por tanto, también la economía de Linares. Con ese objetivo presentamos hoy esta primera edición de la Noche en Blanco en Linares y va a consistir en distintos eventos, por decirlo de alguna manera, o actividades que se van a realizar a lo largo del centro comercial abierto de la ciudad. Paso a enumerarla, decir que va a haber cinco rutas turísticas gratuitas por la zona y los edificios emblemáticos de Linares y que van a ser realizadas por guías turísticos profesionales, concretamente por Estrella Jiménez, Selene Simón, Manuel Dueña, Carlos Bioque y Tamara Agua. Estas visitas, estas rutas turísticas se van a realizar en dos turnos, a las siete de la tarde y a las nueve de la noche, siempre el día al que me he referido antes, el día 11 de junio, y la información de cada ruta y la inscripción se podrá realizar en la web de Cámara Linares, Turismo Linares y CCA Linares. En segundo lugar, también vamos a poder disfrutar de una ruta artística gratuita por las obras a pie de calle que inundan Linares y que han realizado artistas gráficos linarenses. Esta ruta artística la ha organizado o la va a organizar Rampa y tendrá lugar un único pase de un máximo de treinta personas a las nueve de la noche desde ese día 11 de junio. Necesita igualmente inscripción previa para poder realizarla y se puede hacer en la web de Rampa, que es www.rampa.pro. Por supuesto, en el momento en que nosotros vemos que se agrupa a personas, un número superior por lo menos a ocho de personas, pues vamos a intentar que se respeten todas las medidas y a cada una de las personas que participen en esta ruta se les entregará, al igual que en las turísticas gratuitas que he nombrado antes, una bolsa con agua, una mascarilla y toallitas hidroalcohólicas. Esta ruta va unida también a un concurso de fotografía, puesto que durante este día se podrán realizar fotos a esos murales que adornan la ciudad de Linares y participarán esas fotografías que se envíen, como digo, participarán en ese concurso de fotografía que contará además con premios a las tres mejores, premios a las mejores fotografías, con un póster de Belling, un catálogo de exposición OMG y un cheque de descuento de 50 euros para canjear en el Market Play de tiendas Linares. Hablando del Market Play de tiendas Linares, es verdad que tenemos que felicitarnos todos por cómo funciona, sobre todo también la participación que tienen los comercios en él, cómo está creciendo día a día. Y en esta Noche en Blanco habrá una campaña del 20% de descuento en el Market Play de tiendas Linares con un código promocional que es el de Noche Blanca. De esa manera, todas las compras que se realicen ese día, el día 11 de junio, serán premiados con ese descuento del 20% hasta completar el presupuesto que hemos fijado para ese 20% y que asciende a la cantidad de 3.000 euros. También el día lunes 7 de junio a las 4 de la tarde se va a realizar una webinar con novedades de tiendas Linares que ahora explicará la gerente de la Cámara de Comercio, María. Y entonces yo simplemente lo cito porque ella conoce mejor el contenido de esa webinar. Como no puede ser de otra manera, en cualquier evento de este tipo es fundamental la animación en las calles, por lo que tendremos a personajes infantiles recorriendo el centro comercial abierto durante todo el día, que repartirán además bolsas de Linares, además de Globo, en los puntos fijos de los hinchables que también se van a situar a lo largo del centro comercial abierto. Y si la animación de estos muñecos, que tanto gustan a los niños, es importante, lo es igualmente la música en directo. Entonces, vamos a poder asistir igualmente a encontrarnos por las calles de Linares a cantantes litarenses de forma itinerante en distintos puntos del centro comercial abierto. Ellos se irán moviendo, se irán situando para que puedan, bueno, pues, como digo, animar las calles de la ciudad en ese día. Y, por supuesto, eso lo queríamos completar con algo más. Y hemos pensado que el arte siempre es importante y habrá un caricaturista ubicado en el lugarillo. De manera que cualquier persona que tenga un ticket de compra, comprar en Linares, lógicamente, puede tener la posibilidad de ir al lugarillo y realizar, que se le realice una caricatura. Igualmente, y como promoción tenemos aquí, a ver si se puede, lo voy a enseñar, vale. Tenemos unos folletos, hemos realizado unos folletos donde vienen las actividades de las que he estado hablando y, por supuesto, le daremos también la promoción que este día merece en redes sociales e intentando llegar a toda la comarca para invitar a nuestros vecinos a que se puedan unir a esta primera edición de la Noche en Blanco. Estas son las actividades que vamos a tener ese día, insisto, viernes 11 de junio. Y, como decía al principio, nuestro objetivo es empezar ya a acercarnos o a vivir de la manera que lo hacíamos antes de la pandemia. Teniendo en cuenta la vacunación, el ritmo de vacunación que existe en Linares y que, bueno, gracias a Dios hemos bajado también las tasas, vamos a eso, ¿no?, a dar el pistoletazo de salida para la dinamización del comercio y de la hostelería mediante distintos eventos a lo largo del Centro Comercial Abierto de Linares y de la ciudad en general. Si pedimos para cualquier tipo de participación en cualquier actividad a la ruta, tanto para esta Noche en Blanco como para cualquier otro evento que realicemos, la responsabilidad de los ciudadanos el tener en cuenta que el bicho todavía nos acompaña y que la única manera de vencerlo es manteniendo las medidas que se nos dicen, ¿no?, además de la vacunación. Termino yo, le voy a pasar la palabra a la gerente de la Cámara de Comercio, a María, que va a explicar el webinar, además de decir lo que ella considere oportuno, diciendo lo que decía al principio, Linares, se tiene que empezar ya a poner en marcha de una manera rápida, directa, cumpliendo las medidas de seguridad y la función de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno, es ayudar a esa dinamización, por lo que con esta primera edición de la Noche en Blanco, que esperemos que se pueda realizar, que tenga mucho éxito y se pueda realizar durante muchos años más, pues comenzamos a dar, a realizar ese tipo de eventos de dinamización y que concluirán este año con la campaña de Navidad, que esperamos, por supuesto, que se pueda realizar con toda normalidad, o al menos con toda normalidad que sea posible y que intentaremos que sea espectacular y que mejore, que se pueda mejorar incluso la que realizamos, no esta última, sino la anterior. Pero lo cierto es que no la he dicho antes porque la cerramos ayer y, bueno, pues no la llevaba yo en mis notas y ahora viendo el folleto pues la he visto. A ver, ese día, el día 11 de junio, también se va a poder disfrutar de una exhibición de pintura en directo por el artista David Salido en la plaza del ayuntamiento. Esta exhibición de pintura va a consistir en que vamos a poder ver cómo David Salido pinta las vagonetas que el año pasado en la campaña de Navidad existían. No sé si las conocéis, seguro que algunos sí las habéis visto. Pues esas vagonetas van a ser pintadas por David Salido el 11 de junio en la plaza del ayuntamiento. Y con esa pintura pues ya siempre nos acompañarán cuando la saquemos en la campaña de Navidad o en cualquier otro evento. Y, bueno, puede ser curioso el que se pueda ver cómo se pinta, ¿no? Como ahora mismo están absolutamente en blanco, pues las decorará un artista y los ciudadanos podrán ver cómo eso también se hace. Y, por último, que no sé si lo he dicho al principio o no, el horario del comercio se amplía en ese día de manera que van a poder los comercios cerrar a las 11 de la noche. Dicho eso, muchas gracias por vuestra asistencia y animar a los ciudadanos a que se vayan acercando ya a las calles con responsabilidad, pero, bueno, pudiendo tener su comercio, su hostelería a su disposición y de esa manera también colaborar con el desarrollo económico de esta ciudad. Nada más y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, a ver, los establecimientos, cada uno hará lo que considere oportuno. Ya sabéis que se autorizó por parte del ayuntamiento sacar los percheros. Yo tengo noticias de que muchos de los comercios que van a participar en esta noche en blanco, algunos de ellos que no tenían percheros fuera hasta ahora lo van a hacer ese día. Y, bueno, la acogida que ha tenido esta primera edición de la noche en blanco ha sido fantástica. Solo lo que tenemos que conseguir ahora es cumplir el objetivo, ¿no?, que el objetivo es, como digo, la dinamización y, bueno, que la gente esté en la calle, en definitiva. Como Cámara de Comercio estamos encantados, como siempre, de ser brazos ejecutores de cualquier actividad relacionada con incentivar el consumo y el desarrollo económico a fin de cuentas de la ciudad. Y por eso nos encontramos siempre aquí acompañados de ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes. Lo que yo quería matizar, puesto que creo que es fundamental, porque la formación que vamos a impartir el día 7 entra dentro del plan de comercio minorista, impulsado por las Cámaras de España y por fondos cofinanciados por Fondo FEDER. Pero lo que se trata de una serie de formaciones específicas que van, pues, a mejorar y a cualificar al establecimiento comercial. En este caso en concreto lo hemos impulsado, haciéndolo coincidir con la campaña, incluso unos días antes, porque el objetivo de esta formación, que es para todo el comercio en general y, sobre todo, en particular para los que tienen tanto su escaparate en el de tiendas, como los que tienen tiendas online dentro de la misma plataforma. Pero en términos generales es formación para todos. ¿Por qué? Porque, por un lado, se van a informar de las mejoras que se han ido aplicando en esta plataforma, todas las mejoras a nivel técnico, y luego también el cómo se van a aplicar estos bonos que queremos que nos vayan acompañando en todas las actuaciones que hagamos de aquí a final de año. Porque si, además, incentivamos con estos descuentos, pues, creo que es una manera de ayudar a todos, tanto al consumidor, que es un ahorro económico, como a la ciudad, porque no dejamos de dar publicidad de estos descuentos. Como detalle también de esta formación, además de la gestión de estos bonos, se va a informar sobre el buen uso de las redes sociales y la comunicación que debemos de hacer de todos nuestros establecimientos, de la oferta comercial que tenemos en la ciudad, que es fundamental. La inscripción de este webinar se debe de hacer en la página web de la cámara y, sobre todo, aquí quería hacer un llamamiento al esfuerzo que estamos haciendo entre todos por intentar volver a esta normalidad dentro de… Siempre lo tenemos que marcar, entre comillas, ¿no?, de lo que nos marque la autoridad sanitaria. Pero esto es lo que nos reclaman tanto los consumidores, esto es lo que nos reclaman los establecimientos. Necesitamos volver a activar nuestra economía, que la gente empiece a salir. Necesitamos que se incentive el consumo y aquí hago un llamamiento en general a todos. Ciudadanía, establecimientos comerciales, tenemos que activar nuestra ciudad y esto es un claro ejemplo de un inicio de lo que debemos de seguir haciendo. Sí, es verdad que no hemos dejado de colaborar, pero hemos hecho una colaboración más bien planteada hacia paliar un poco lo que sería el coronavirus, ¿no? En este caso, cambiamos y empezamos con lo que realmente nos importa, que es con la dinamización y volvemos a intentar que todo vuelva a la normalidad y qué mejor día que este viernes 11, que empezar con la noche en blanco, ¿no? Como ha dicho Enrique, evidentemente, nos vamos a volcar dentro de lo que se pueda, no podemos hacer grandes eventos, porque todavía no estamos al 100% de hacerlo, pero sí es verdad que con esta noche pues vamos a empezar ya a tantear un poquito las posibilidades que tenemos. Evidentemente, pues con dinamización por el centro comercial abierto, con lo que serían personajes, con los grupos musicales, un poquito pues dar ese sentido también a esa noche con los establecimientos intentando cerrar, hacer un esfuerzo y cerrar un poquito más tarde de la hora normal habitual para que la gente que quiera salir un poquito pues tenga también ese espacio de compra abierto para ellos, ¿no? Yo lo primero que me gustaría decir es animar un poquito a la gente a que compre nuestro comercio. También lo puede hacer a través de la plataforma Marketplace, que encima el ayuntamiento ha puesto una cantidad para que sea descontada con un 20% dentro de los artículos que se compran en él. Y, por tanto, es un esfuerzo para que el consumo local se promueva, ¿no? También me gustaría, evidentemente, que la gente de la comarca o alrededores pues que quieran, pueden utilizar esa noche para venir, que siempre es agradable Linares para todo, para consumir aquí, para estar, evidentemente, guardando las medidas de seguridad y las distancias y que tratemos un poquito de alcanzar esa normalidad poco a poco, ¿no?, de una forma responsable. Evidentemente que lo que necesitamos es cambiar un poco ya las pautas y los comportamientos hacia un comportamiento ya más habitual, más normal.